Mediante las resoluciones N625.626.633.634 y 635, el titular de la Policía Nacional efectuó nuevos nombramientos que afectaron a principalmente a la Dirección General de Prevención y Seguridad, la Dirección de Apoyo Táctico, de Talento Humano y de algunas direcciones departamentales. El principal de estos nombramientos se produjo en la Dirección General de Prevención y Seguridad, cuyo nuevo titular pasará a ser el comisario general Bernardino Monies Espinoza, en sustitución del comisario general Luis Pablo Cantero Vázquez. Monies Espinoza ocupaba hasta entonces la titularidad de la Dirección de Talento Humano y será reemplazado en el cargo por el comisario general Fabián II Lezcano Benítez, actual director de la Policía del Departamento de Amambay. Asimismo, se nombró al comisario general Isaac Solís Aquino como nuevo director de Apoyo Táctico, en lugar del comisario general Rosendo Raúl González Traversi. Este último ocupará la titularidad de la Policía Departamental de Amambay, que dejó vacante Lezcano Benítez. Por otro lado, el comandante de la Policía Nacional designó al comisario general Virginio Recalde Ruiz como director de policía del departamento de Canindeyú, en reemplazo del comisario general Hermógenes García Ramírez, quien queda a disposición de la subcomandancia. Así también, nombró al comisario principal Héctor Eduardo Fernández Acosta como jefe de seguridad ciudadana del mismo departamento, en lugar del comisario principal Elías Gómez, quien quedará a disposición de la Dirección General de Prevención y Seguridad. Finalmente, se designó al comisario general Jorge Caballero Lezcano como director de policía del departamento de Misiones, en sustitución del comisario general Virginio Recalde Ruiz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!